Venga, venga para acá, el juez no quiere venir. ¿Cómo, cómo? ¡Diapesa y la lempira! ¿Diapesa y la lempira? ¿Hay luz verde? ¿Ya hay luz verde? Pájame el pago en el machete. ¿Cómo? ¿Querés que llegue ahí? ¡No! ¡Oigala que huevote! ¿Cómo? ¿Cómo estás diciendo? Póngaselo aquí. Póngaselo aquí. Póngame la cámara para allá, a ver. La madre me va a atrapar. Venga, venga, venga. Agárralo ahí. ¡Ajá! ¿Cómo es la cosa, eh? ¿Con quién me voy a matar ahorita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, machete! ¡Sí, machete! ¡Póngaselo! ¡Ah! ¡Sí, machete! ¡Sí, machete! ¿Cómo? ¿Te vas a agarrar a qué? ¿Te le voy al diablo? ¡Ah! ¿Qué me vas a agarrar? ¿Qué me vas a agarrar? ¿Qué me vas a agarrar? Bueno Compá, conmigo ¿Cómo? Tranquilízate 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 ¿Cómo? ¡Ah! ¡Oh puta! ¡Ah! Te la tengo cantada de a diez, oh puta Tranquilízate Tranquilízate ¡Oscar! ¡Oscar! Tranquilízate 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 ¡Suscríbete al canal!